condenado por prevaricación a ocho años de inhabilitación y a tres de cárcel por cohecho. Pero no solo el norte de Castilla realiza esta práctica fraudulenta. También el ABC, la cadena COPE, Castilla y León Radio, el día de Valladolid, propiedad de otro condenado, el constructor Antonio Miguel Licher para los amigos Méndez Pozo, publicó el 28 de septiembre de 2012 una página entera, la 13 para más datos, con los siguientes titulares, Instituto Concertado en Septiembre y la otra noticia era dos guarderías municipales de cero a tres años que suman 169 plazas. Por esta página el Ayuntamiento, señor Méndez, pagó 363 euros al norte de Castilla. El diario de Valladolid, propiedad de otro constructor José Luis Ulibarri, este no está condenado de momento pero lo estará en breve, como sabéis está implicado en la trama Gürtel, también gusta de estas prácticas. En este caso el mejor pagador es la Junta de Castilla y León, que por cierto acaba de dar 18 millones de euros al margen de los contratos de publicidad, que antes eran 25 millones, lo que entregaba el dinero directo, a la televisión privada de Castilla y León, que o curiosidades de la vida es de Méndez Pozo y de Ulibarri, y cuyos trabajadores, como algunos estaréis enterados, han iniciado hoy movilizaciones, demandan de un sueldo digno, tienen el salario congelado del año 2011 y no cobran ninguno, no llega a mil euros. Hoy a los que transmitimos nuestra solidaridad a estos trabajadores, estas y otras cositas las hemos publicado con sus correspondientes facturas el 14 de marzo del 2014. Internet no está libre de estas prácticas, en las que se cuelan noticias que están pagadas. Un proceder habitual es querer colarte informaciones. Si a Último Cero nos han empezado a llegar en los últimos meses ofertas, como la que os voy a leer, ¿qué no ocurrirá en los grandes diarios digitales? Un ejemplo. Hola, me llamo Sara Blanco y estoy interesada en colaborar con vuestra web. Nos gustaría comprar un artículo en vuestra web, la dirección de Último Cero, con un enlace patrocinado. Este enlace se incluiría en un artículo que o bien podéis escribir vosotros o que o bien nos proporcionaremos nosotros mismos y concumplirá con los más altos estándares de calidad para tu web. Se trataría de un artículo de unas 400-500 palabras con un enlace permanente por el que estamos pagando actualmente 35 euros masiva. Y abonaremos dicho pago a partir de la segunda quincena del mes siguiente al de la colaboración. También queremos ofreceros la posibilidad de incluiros en nuestra base de datos para futuras colaboraciones, ya que solemos comprar artículos habitualmente. Si os parece bien, también estamos interesados en concretar algunos artículos más tanto para este mes como para los próximos meses. Quedo a la espera de vuestra respuesta. Esperamos poder contar con vosotros. Gracias y un saludo. No hace falta decir que Sara Blanco y todos los y todas las que trabajan así siguen esperando nuestra respuesta. Último cero, no admite este tipo de prácticas que son prácticas habituales en la mayoría de los medios repito. Ya metidos, comentar que son muchísimos los casos en los que no se informa, se impone el silencio. Por ejemplo, el pasado domingo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Beoliz aprobó, entre las resoluciones que aprobó, había dos, una criticando en contra de la ley Mordaza y otra en apoyo a los medios alternativos. Ninguna de las dos han merecido una línea ni una palabra en el norte de Castilla. La de la ley Mordaza al día siguiente, el lunes, sí que le dedicó dos columnas porque, como sabéis, se trata del trabajador, del clínico que fue, ha sido denunciado aplicando la ley Mordaza por ir en un ascensor y entrar dos policías con un preso que iba a consulta y exigirle que guardara la distancia de seguridad con el preso en un ascensor con 15 personas. Podéis calcular desde donde se pone la... desde donde se tira el penalti, ¿no? Bueno, pues esto no... no ha sido noticia para el norte de Castilla. Decir que, bueno, que sigan así. Esta noticia ha supuesto para Último Cero el lunes 22.000 visitas. Ser la noticia más comentada de las aparecidas en la portada de MNM durante todo el día. El que el plural.com cogiera la información si hiciera eco de la misma, etcétera, etcétera. Hay medios que sólo tienen espacio cada vez más evidente para las procesiones. Séptima cuestión. Anuario 2015. Nos vamos acercando al final y todavía no hemos dicho una palabra del anuario 2015 que es el motivo que nos ha traído aquí. El anuario es un ejemplo de que seguimos creyendo en el papel unos más que otros, es verdad, dentro del equipo de Último Cero. Su edición no es la primera incursión que hacemos en papel. Antes editamos unas hojas conmemorativas de la brutal carga policial de las Moreras en la noche de San Juan del 2000 que muchos todavía recordaréis. Y un librito yo león, yo nerón sobre el exalcalde del que todavía quedan contados ejemplares porque algunos están interesados. El anuario que presentamos no ha sido concebido como una enumeración de acontecimientos ni un milimetrado y aséptico calendario de noticias. Como hemos escrito en la web es el resumen de 2015 de Último Cero. Trocitos de actualidad vista con otros ojos y la libertad de no estar condicionados por ningún poder. Son 200 páginas magníficamente diseñadas por la cooperativa vallisoletana Las Baudaz gracias a Isa, David, Camino y Bosco y que estará a la venta desde mañana en las librerías Páramos, Andobal, a pie de página, la laidicia de Leer y la Leona. En So de Paz y en los bares hay que reconocerlo somos bastante de bares la Verna, Borga, Penitilino y la Bici. Esperamos que os guste y lo que no nos lo hagáis saber para intentar corregir en próximas ediciones. Octava cuestión Otros proyectos Está muy próximo el estreno de la nueva web del portal informativo en la que trabaja el gran Chucho que cambia la imagen y acaba con el encorsetamiento del actual. Otro proyecto es la edición para la próxima feria de Libro que vuelva a la Plaza Mayor gracias al nuevo equipo de gobierno municipal de una selección de viñetas de Pedro Guerra acompañadas de breves textos de una serie de personajes de la ciudad. Novena cuestión Tres años sin cobrar El último cero ha cumplido ya más de tres años y más de tres años son exactamente hoy 1171 días sin cobrar y sin vacaciones. Es muy muy duro. La palmadita en el hombro se agradece pero no sirve para comer. El poco dinero aportado por suscripciones o anuncios ha sido invertido en las publicaciones editadas en la nueva web en el mantenimiento del servidor etc. Más de uno puede ser escéptico y no creérselo pero es así y si ha sido así es porque el periodismo es sobre todo pasión. El alcohólico necesita el alcohol el drogadicto necesita las drogas y el periodista necesita poder contar lo que ve lo que otros quieren que veamos o no veamos que también es posible. Décima cuestión fecha de caducidad hasta ahora nos hemos ido poniendo fechas de caducidad primero hasta las elecciones municipales después hasta finales de 2015 ya no hay más plazos de ahí la campaña de suscripción es abierta hace unas semanas y que hasta ahora la verdad no acaba de funcionar y dista todavía bastante de alcanzar los mil suscriptores que necesitamos para hacer viable este proyecto. Por supuesto que hemos cometido y los cometeremos muchos errores somos todos todo menos empresarios no llegamos ni emprendedores pero creemos que ya no hay disculpa posible si en verdad se cree en la necesidad de último cero que estamos dispuestos a abrir a todo el que quiera entrar a colaborar en el mismo de una manera en su gestión colaboraciones etc. O conseguimos incrementar sensiblemente el número de socios y cómplices o último cero tiene fecha de caducidad y venimos llorando antes hemos comentado diez puntos diez cuestiones diez meses faltan dos para alcanzar los doce de los que hablamos al principio pero va a ser uno que vale por dos un décimo y duodécimo recuerdo y dedicatoria el anuario está dedicado a Ángel Luis González Cruté Angelín a quien se le partió el corazón la mañana del 8 de junio del 2015 su pérdida nos dejó todavía más huérfanos pero el anuario repetimos y no nos cansaremos de hacerlo ha sido posible a personas como él y como las que estáis hoy aquí por parte de último cero basta ya de rollos y lloros gracias de corazón y ahora seguimos